¿En qué nos habíamos quedado muchachos? Me iba a conseguir trabajo Ajá, por ahí En que el jefe del local le iba a conseguir trabajo Ajá, a mí me iba a conseguir trabajo ¿Y qué pasó ahí? O sea, no es que me consiguió, sino que él me enseñó el trabajo ¿Él le iba a enseñar a trabajar? Ajá, el trabajo que él podía me enseñó ¿Qué trabajo era? Él trabajaba de hacer trámites en la frontera ¿Tramitador? Ajá, era tramitador ¿Y cómo le fue? Ah, no, pues, al principio yo no le hallaba porque pasé más de una semana que no le entendía nada ¿Nadita? Ajá, y como además de que yo era tímido porque era demasiado tímido, yo... ¿Pero para él? No, para la muerte No, de veras, me daba pena relacionarme con tanta gente y me costó aprender hasta el fin que él me dijo solo estos dos días te voy a enseñar y si ya no aprendes entonces ya no te enseñes Lo siento, Leo Ajá Y entonces, este... yo me afligí me afligí y este... le dijo déjame solo a ver si puedo y me dejó solito me dio los papeles y me dijo eso lo vas a hacer así y empecé hice el primer trámite ya cuando hice el primero yo bien contento porque ya ya iba a poder trabajar y así fue como yo este... trabajé de tramitador Tramitando ahí los papeles del transporte pesado del transporte pesado sí en la frontera en la frontera acabando mientras que la... y la... la esposa trabajando ella trabajaba de oficio doméstico ahí en la casa del muchacho ese o sea que los dos comenzaron a trabajar Ajá sí como ella trabajaba con ellos sí Ajá y de ahí cuánto tiempo hizo ese trabajo usted yo trabajé este... fue en el tiempo de... lleguemos allí en el tiempo de... como el tiempo de... junio ¿Junio? Ajá a mediados de año Ajá y en invierno entonces y... pero yo como mucho me desesperaba por... por ella por ella entonces este y... ya por ella ya no se desesperaba usted no como ya la tenía entonces y este... y yo me desesperaba y sentía que no le... no mucho funcionaba el trabajo porque... días... días se ganaba y días no se ganaba nada es que como los primeros días no está su trabajo no hay que ver entonces y este... y yo... le platicamos y le dije si quieres regresemos para el lugar y yo voy a ir a trabajar a hacer limpa o maicillera porque ya era tiempo de hacer maicillera ya era tiempo de sembrar maicillo y me dijo que sí le salió decidida ajá platiqué con mi mamá y le dije yo que me dieran posada para mi entrar allá va donde ir a vivir el cuarto del amor entonces y allí tenía un cuarto mi mamá que allí... que vean allí vivió el... el primer hermano que acompañó el segundo el tercero ¿cuál fue usted? yo fui el cuarto el cuarto en el cuarto porque por eso... ahí tenía un rostro el cuarto del amor entonces y... y este... allí... se me dieron donde estar y yo vine y hice... recuerdo que primera vez hice media manzana y me hicieron solo ¿cómo sentía usted la carga ahí? ah... ya me sentía bien prisionado porque... a pesar de que estaba pequeño yo... yo me sentía bien preocupado por... y además de eso que... que ya este... iba... a ser papá el día que ella le dio la noticia cuando le... o sea que... que... ya venía el niño porque... cuando... este... no eso... o sea... yo cuando me fui a ella ella tenía... un pato ah pues otra vez más entonces como seis meses trabajé entonces en la frontera ajá como seis meses porque cuando lo venimos ya él... ya venía... cineando ya de allá se trajeron el tierno ajá de allá lo trajimos sí aquí en el lugar donde usted vivió nunca la vieron a ella eh... bien porque ya veníamos venían de allá ajá pero cuando ella le dio la noticia que estaba embarazada se acabó el noviazco jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj se cambió la situación después de que regresaron de allá como lo recibieron aquí en la familia usted solito se metió le dio a cómo hacer le dio media manzana y así ha logrado salir adelante 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 empezamos a hacer la vida y la gente que cuando nos acompaña siempre lo apoya siempre lo apoyan verdad bien vamos a dejar esta historia pendiente muchachos nos vamos a ver en el siguiente lo vamos a dar pendiente vamos a dar pendiente esta historia muchachos